Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de American Maggi Ali's Y continuamos donde lo dejamos en esta extraña mansión Lugar tenebrosamente tétrico y extraño He dado vueltas para todos lados No tengo idea de donde ir pero Esa ha sido la tónica realmente durante todo el juego A ver si puedo saltar las murallas No, se ve que era muy loco pero Bueno Bien, por lo visto las paredes intentan emular una especie de No sé, espejo, ¿qué es eso? No quiero saberlo, no me quiero enfrentar a él, me voy Aunque supongo que si estaba un enemigo cubriendo ese lado Significa que Debía haber ido por ahí, te detesto, te detesto, te detesto Sujeto de feo Creo que me van a seguir persiguiendo durante todo el nivel, ¿cierto? Wow, au, 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 au Ok, no hay nada por acá, no, no, no ¿Sabes? La verdad no me quito tanto de vida Lo cual es bueno Bien, si querían hacer el nivel extremadamente laberíntico lo lograron Perfecto Muy bien juego, muy bien Desarrolladores del juego Lo lograron Ahora estoy extremadamente perdido Tengo la menor idea de dónde se supone que tengo que ir ¿Por qué? Ah, ah, ay, ay Ay, no puedo ir para allá Ok, estos tipos me Disparan cosas ¿Será por acá? No tengo la menor idea Se ven dos robots Supongo que cubrí la entrada, por ende Supongo que era por acá A ver, te puedo matar para conseguir No, 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 simplemente lárgate Me acabo el maná y obviamente no voy a cercarme a ti Y gruchar con Ay, ay, ay Con mi mister cuchillito Bien, algo de vida Y algo de maná Aléjate, aléjate de mí Crap, crap Alice, desconegiérate Alice No, otra vez no Ay Ok, creo que me están masacando Uy, uy, uy Eso fue No tengo idea por qué conseguí uno de esos corazones épicos Pero no importa De hecho, la verdad no tengo idea por qué aún sigo vivo Aún no me destruyen No tengo la menor idea para dónde estoy yendo Para dónde tengo que ir Si hay corazones Piso, vete, piso, vete, piso No murió Ahora Perfecto Me dejó un corazón grande Gracias Y dejemos que los robots peleen entre ellos Que no te congele Bien Estamos perdidos Nos dimos toda la vuelta Ah, crap Otra vez no Bien, los robots son extremadamente duros Así que No sé qué hacer ¿Cómo puedo llegar ahí arriba? Ah, por acá Bien No sé cómo lo hice Pero lo hice Uh, pero la que está hallando esa cosa roja Que pone una Alice bastante loca y malvada Tal vez con eso pueda conseguir algo de ventaja Siempre cuando subas antes de que te maten, Alice Gracias Espera, a ver Vamos a ir Con... Ahí está Eso es Ponte rojita, Alice Ahora que vengan todos los robots que quieran venir Comanme, bros Comanme Bien, te destruí Tú también Ven, ábrete Ábrete Abre la capucha Bien, a piso Ya Supongo que ahora Si, había un montón de robots que dejé en el camino Y no me siguieron Y por ende siguen vivos Pero Despejé unos cuantos Y A ver, antes Yo no me vine por acá What? Bueno, por una extraña razón El sonido se puso extraño En algún instante Creo que fue porque se acabó el poder Que teníamos No lo sé Per se ya el nivel es bastante extraño Así que no me extrañaría Que pasaran cosas raras con la música Ya, ahora podemos tal vez Solo tal vez No, no No podemos Explorar un poquito más Tranquilo todo esto Bien Robot menos Más tranquilidad para explorar Así también Tú eres muy fácil de destruir Así que Venga, cámarame A mí, bro Ay, crap Bien Bien Robo tu aviso Me va a dar muchas cositas Bien Es lo que está esperando Vamos, ¿dónde está? Ahí está el bastón Ya, ábrete Sesamuz Vamos Sesamuz Ábrete Ahí quedaste Sesamuz Bien, ya Ahora sí Mayor libertad Para explorar Uh ¿Saben qué? No tengo que dejar Que los espejos me confundan Después de todo Es solo un camino que hay No veo más No te comas eso Hasta que te gastes Este Trap Pero Ahí sí ¿Qué? ¿Los golpes me quitan maná? ¿O derechamente me gasté todo el maná Muy, muy, muy Velozmente? Ok, what the fuck is this? ¿Qué es esto? No, 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 no Ok, ya, bueno Conseguimos una especie De juguetes extraños Y hemos explorado un poco más Pero no hemos avanzado nada A ver, vamos por acá esta vez Hay algo que no estamos viendo Que es No lo sé Voy destruyendo todos los robots Inmediatamente Para poder explorar Tranquilos Gracias, robot Domo arigato, Mr. Roboto A ti también Vamos, solo Ábrete la capucha A ver cómo va a terminar Todo esto, amigo Exacto Contigo congelado O botando tus intestinos A poco Pero bueno Cheat happens Cheat always happens Te vas a dejar a ti Para después Nunca se sabe Cuando necesitaremos Corazones grandes Hay corazones Que viven al aire Eso es Mira cómo te paseo Mira cómo te mareo Crap Crap Vamos, te mato Exacto Y tendré corazones Espectaculares Para vida y maná Bien Solo en la mitad de maná Fuck Ay, pensé que esto podría ser Un lugar nuevo Es un lugar nuevo Pero no Me representa avance Como yo podría haber esperado Bien Maná, maná Y vida Gracias Ok Shit Fuck Fuck Shit Oh Oh Bien No fuiste Fuiste menos pillo Que los sujetos Con capucha Anteriores Tú ni siquiera Te cerraste Ni intentaste sobrevivir Simplemente Te entregaste Al golpe Oh 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 No había visto Este sujeto Casi Casi Vamos Abre este sujeto Abre la capucha Ah El detrás Cogeló este LOL Bueno Para Con amigos así Para que quiero enemigos Bien, bien Ahora Te vas a piso Robota Te vas a piso Toda la papulla Ahí estás Dame vida Bien He de suponer Que será Por acá No sé Pero No Por acá Me devuelvo ¿Se acuerdan Cuando dije No Por acá No se puede pasar Sí Oh Banana No tengo idea Lo que estoy haciendo No tengo idea Lo que hice Pero Pregúntame bien ¿Por qué Alice No se agarró Ok Pauso Despauso Nos vemos Cuando Ahí Bueno Bueno gente Renudamos Desde acá Y abrimos El pasadizo extraño Espero que esta vez Alice Se digne Agarrarse Desde acá No sé Porque antes No lo hizo No sé Caprichos De Alice No quería Seguir jugando Había perdido Las ganas de vivir Y se lanzó Al vacío Oscuro Y perturbador Ah Crap No Ok ¿Qué es esto? Una masacre No No lo será Ok Yo veo mi camino Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay un tipo Con capucha Esperándome Pero sabemos Que no es problema Para nosotros Como en mí Amigo de la capucha Como en mí Lo siento Amigo de la capucha Eres bastante predecible Ok Solo por mi salud mental No tocaré las luces rojas Porque no sé Qué diablos podría pasar Ok Tomaré esta Crap Bien Simplemente Abramos las puertas Y ¿Qué? Ah Estos sujetos No 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 Saben Al menos Guardé Sí No fui tan estúpido Esta vez Y guardé Acá Bien Mejor que partir Todo de cero ¿No creen? What the fuck Me caí por los orificios De esta cosa Este juego Es realmente Perturbador Ok Alice Gracias por agarrarte Ya sabemos que A la vuelta de la Kine Aquí va a estar Un conjunto de sujetos Culpiendo Así que matemos a este primero Para que no nos golpeen Tanto Adiós No me interesa Adiós Me largo Que les vaya bien Adiós Ahora sí Ya Y tú Roboto Mister Roboto Adiós No me interesas Goodbye No se meten Todo lo que quieran Señor Roboto No me importa Ya con este amigo Me voy a recuperar La vida Y algo de maná Ay Crap Ok Necesito una urgencia Ese corazón Bien Bien Aprendimos que la luz No hacen mucho Perdón No hacen nada No 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 La araña La araña Que te engaña Bien 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 ¿Y saben qué? Vamos a guardar acá Aunque tengan 20 enemigos En mi espalda No me interesa Vamos a guardar acá Porque así vamos a partir Acá En caso de que salga algo mal Que por lo general Suele ocurrir en este juego Horrible Especialmente con estos tipos Que gritan Les dije Les dije Que iba a pasar algo horrible En este juego Se puede esperar Para cualquier estupidez Cartas 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 en el asunto Ahí está Cartas en el asunto Ah no Seguimos vivos Seguimos vivos No 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 Cartas 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 Ahí estamos Cartas ¿Saben qué? No sé por qué hago esto Simplemente correr 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 Ah Incluso las pequeñas escaleras Son Movibles Ya Ok ¿Dónde se acaba el nivel? Por favor Que se acabe el nivel Luego Porque los niños Están mirando No 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 Ya estamos acá Estamos acá Ya Ahora no voy a perder tiempo Luchando con nadie Voy a correr Voy a correr Voy a correr Mira Mira Me empujó Me ayudó Muchas gracias Eso lo agradezco Cuidado 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 Ya Bien Vamos bien Vamos bien Crap 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 No Salta Bien 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 Alís Alíjese de mí ¿Qué? ¿Acaso no era por acá? Oh Bien Garo Buggeó el juego Bien Vamos a matar un poco de enemigos Ya Uno menos Quedan como 50 Sí No exageraba Con el número ¿Se abre la puerta? No se abre la puerta Ya Uno menos Dos menos Y este acelerero También se fue a piso Nice Ya Supongo que ahora podría explorar Normalmente Pero Es obvio que esta puerta Tiene que abrir de alguna forma O tal vez la bullé No lo sé A ver Ahora que el camino está un poquito más despejado Tal vez podamos Explorar un poco Mejor o como se debe Ah A ver Esperen Agárrate Alice ¿Por qué Alice agarra de las cosas Cuando ella quiere Y no cuando debe Fuck you Alice Fuck you ¿Todo bien? Otro más de estos sujetos mágicos No tengo idea de dónde se fue No me interesa Ok Todo bien Alice ¿Podrías achuntarle las cartas por favor? Bien Se fue a piso Dame mi corazón Y nos vamos Al final de cuentas Fue el mismo camino Ya No importa Perfecto Y al menos nos agarramos Camas Que esto es bastante más tétrico De lo que pensaba Camas de un manicomio Otro reloj roto Números romanos 10 3 ¿Y sabes lo que significa? Guarda Eso significa guarda La partida Guardar Ah Pero estas son cosas Para pelear Acá No Le maté a todos Mis enemigos ¿Qué quieren que haga con esto? Ah Creo Creo que podía seguir para allá Pero no lo hice ¿Puedo hacerse allá? No No creo No Bien Vamos a Donde yo creo que tenemos que ir Desde un principio Pero el juego se buggeó Estoy demasiado seguro Que el juego Ha sido buggeado The game has been bugged ¿Qué hago? ¿Qué pretenden que haga? ¿Qué se supone que es lo que debo que hacer? Ah ¿Ya saben qué? Vamos otra vez Estoy demasiado seguro Que el juego está buggeado Ya vamos otra vez Exacto Aquí no ha pasado nada Nos vamos Caminamos rápido Omitimos a cualquier sujeto Que nos esté gritando No sé por qué Alice no quiere subir No sé por qué Alice no quiere subir Al menos se bajó Ya Fuck this shit Ahora sí En serio Este juego me está estresando No 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 tenemos Guardar Y cargar Así de simple Tenemos esos estúpidos Save points Que tiene el juego moderno Donde uno Simplemente Hay que devolverse Todo Bla 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 Es tan fácil Como no saltar Mientras ellos me gritan Bien So far or so good Ya Y Bien No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué quieren que diga No sé Si buggeo el juego Tengo que hacer algo más Recuerda Recordemos que Dentro de los primeros videos De Alice buggeamos el juego Cuando tenía que aparecer el enano Al conseguir la Fórmula Para hacernos pequeños Y no apareció Y después Como nos mataron Y yo comencé el video de nuevo Ahí sí Apareció el enano Entonces no entiendo nada La araña me picó Eso es El tapizo Y tu araña también Crap 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 Dame el corazón Gracias Tal vez tenía que ver algo En alguna celda No sé Uy Se tenía como Las caras de las ruinas Fuck this shit Tranque Pienso que a lo mejor No explore lo suficiente No explore lo que tenía que explorar No sé Pero tiene como Las caras Ah no Son simplemente máscaras Pensé que tenía como Las caras de las ruinas De Madness Returns Son bastante simples De asesinar Excepto a ese tipo Que no lo había visto ¿Qué tipo más molestoso Ese que congela? Vamos Ahí sí Ven aquí Ven aquí Eso es Cubrite con tu capucha Me corta Ahí estás Bien A ver Niños Tal vez había que hacer eso No se puede abrir Estas dos Sí Porque es obvio ¿No? Relojo roto Bien Supongo que ese no se puede romper Lo cual Me da a entender De que No sé si puedo romper No sé ¿Se puede romper o no? No se puede romper Ya Bien Llegamos a la conclusión No se puede romper Ya vamos a guardar acá Con los Relojes rotos Ya Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasó ahora? Cuidado con nuestros amiguitos Los hombres Gritones Y molestosos Crap, 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 crap Vean que grite Solo Adiós ¿Habrá aparecido algo acá? Nah Todo igual que siempre Tal vez ahora se abre Esta puerta No Esto debe ser un puzzle Algo estoy haciendo mal O mejor dicho Algo no estoy haciendo Derechamente Ay, déjese de gritar Vamos, ven aquí ¿Por qué? Ah, cobarde Ay, saben que Estoy Absoluta Completa Total Y exorbitantemente Perdido No tengo idea de qué hacer Dónde ir Si el juego se habrá bugeado O no Se me hace que esta Ah, ok Alice, qué bien Que te hayas ido a piso Porque quería probar Una pequeña teoría Esta es la única falta Que no se puede romper No, no, no Esta es la única falta Que no se puede romper Ahí se rompió Ay, ay, ay ¿Se puede romper esto? No Ya Tal vez Pero tal vez Ahora sí que sí Podremos avanzar Vamos a guardar nuevamente A ver Ay, pero ese Ya ¿Eso qué te vas a piso? Ahí está Bien, sabía que se iba a ir a piso Me llegó a dar hipo Con tanto estrés En este juego Crap ¿Qué tal ahora? What a fuck Fuego What a ¿Me jugaste algo con los niños? ¿Qué? 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 No importa Ahora acá Reloj Algo Estoy perdido No sé qué hacer A ver ¿Qué no he visto? ¿Qué no he visto? Hay algo que me estoy pasando Ah Ah Lemao 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 Hay algo Algo que no estoy haciendo Esto es nuevo, ¿cierto? ¿O no? No recuerdo nada Creo que avancé muy rápido Ay, qué feo Ay, soy una araña ¿Qué araña? ¿Qué araña? Te envenenó Tome venenas Pero yo te mato El cuchillo es tan inútil En esta altura del juego ¿Hay reloj? Ya, hay reloj Toma Reloj Fuera Reloj Fuera Las arañas No me interesan arañas Se mueren más rápido Con la cosa helada No he dados Cosa helada Sí, qué bien Me parece un monstruito De otra dimensión Ayudarme No me interesa Bien, sería todo Creo que me fui a piso Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito A ver Ya no importa ¿Saben qué? Un avance Porque siento que Se me caeron muchos espejos Acá atrás Ya, se supone que Todos estos están rotos ¿Saben qué? Vamos a romper los espejos Nada más No me interesan los enemigos No me voy a Engolosinar Matando enemigos Porque no interesan Este juego No importan Este juego No me dan recompensa Por matarlos En este juego Ya Adiós Reloj Que marca las horas Adiós Este debe ser el único Que falta Crap ¿Es que tenemos más para acá? Aquí queda otro ¿Ya? ¿Ya? ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ok, era tan simple Como poner un poco De violencia En las cosas Para que se... Ya Destruyanse Destruyanse No me interesan Destruyanse todas Vamos Váyanse todas a piso Perfecto ¿Vieron? Con el hielito Mucho más fácil Destruirlas Ya... ¿Ya? ¿Debería que ahora sí que sí Podríamos llegar a donde Teníamos que ir Donde llegamos un montón de veces Y no sabíamos qué hacer? Ahora sabemos Ya, calma Gusfra Gusfra Si este juego me altera Mucho Demasiado Bien Vamos a guardar nuevamente acá Porque ahora sí que sí Están todos los relojes rotos Acá Ya Pero eso me pasó Por no explorar Por cuando Por primera Primera vez pasé Por el pasillo ese De las celdas ¿Ustedes vieron? Fue como que No, no, no Derecho, derecho, derecho Oh, el hielito Realmente lo destruí Mucho más rápido Que las cartitas, eh Ese Siempre estuvo roto Debió haber No roto Porque era Había adivinado Que había que romper los relojes Porque si estaba roto Y Yo lo veía así Y dije Ah Ni Como ni corriente No sé Crap Bien Los robotos Ni siquiera Pelégaré con ellos No, no, no Ok Eso Me recordó Que debo guardar Muy, muy Muy Seguidamente ¿Por qué hay Lianas como para colgarme? Eso no me gusta Porque significa Que hay muchas cosas Como para explorar Crap Pero Me acabo de devolver Espera Me acabo de devolver ¿Cierto? Ok ¿Sabes qué? Sí Te vas a ir a piso Porque tengo que explorar No me dejas explorar Así que te vas a ir a piso Matemática muy simple Al de allá Lo mataremos luego Ya Fue eso No sé Como que algo me empujó Hacia atrás No me importa Ya Plop Y ese robot Está ya ¿Cómo quieren? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Voy a pasar con violencia Así nomás No tengo idea Cómo pasé Pero pasé ¿Qué? Que hombre más hermoso La de neuróticos La lunática favorita De la enfermera ¿Ah sí? Está muy blanca ¿Por qué la han dejado salir? Seguro que nos echan la culpa Necesita más medicinas Medicinas fuertes Tiene algo que comer Solo No tengo ganas de hablar Este nivel de enfermer Me dejó muy estresado Cochinos Cuánto más grandes son Muestra es la caída No me vengas con perogulladas ¿Puedes darme algún consejo? Eh, ¿Destruyelos? No me vengo contra ellos Bien Pelea contra el jefe Guardaré A ver ¿Qué hacemos acá? ¿Cuántos son? ¿Tres? Ese tipo se es cuartizo Esperen Eran ¿Cuántos son en realidad? Eran Dos Después Ah Ok Se van multiplicando Déjame dinar ¿Debo romper los relojes? Reloj Que marcas Las horas Che No ¿Debo romper los relojes O no Debo romper los relojes? Parece que no Ah, bueno Bueno gente Lo voy a dejar hasta acá No sé Cuánto va a salir el video En total Porque en serio Estuve mucho tiempo Viendo el tema de los relojes Y Y eso ya realmente Me dejó mal Así que en el próximo video Llegaremos de lleno A la pelea Con estos extraños sujetos Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Y creenme en Facebook Que también nos vemos Chao Chao Chau 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 Chau